Médico de Cabecera Médico de Cabecera El tipo de canchas en donde uno hace actividad física es entrar en otro tema, pero no son las aptas, entonces ahí hay que tener cuidado. El hacer ejercicio en una superficie dura, por ejemplo el piso, la carretera o en campos de fútbol en donde es nada más tierra, piedra, somos más susceptibles a lesionarnos por el tipo de movimiento que hace uno. Uno de los principales que más se afectan a nivel del cuerpo serían las rodillas, todo lo que es articulación, rodillas, lo que son tobillos, lo que es la cadera. Es ahí en donde empiezan los principales problemas y no nada más va encaminado en el tipo de superficie en la cual uno realiza el ejercicio, sino que también el tipo de indumentaria, sobre todo de zapatos que uno utiliza. La mayor parte de los niños, de los jóvenes, pues vamos con los zapatos escolares o van a la escuela con zapatos normales y ahí nos tienen que andar pateando, andan pateando balones, no con el zapato adecuado de suela rígida. Y eso es un factor para que haya más posibilidades de lesiones. Sí, también a veces hay chavos que tienen el pie plano y pues no es lo mismo ese tipo de situaciones que igual quieren practicar un deporte. ¿Sí se puede realizar el deporte o habría una situación en este tipo de jóvenes en el cual presentan un pie plano? ¿Sí se puede practicar? Sí, de hecho ese tipo de deformidades a nivel de la planta del pie, lo que es pie plano, pie cabo, por lo regular son patologías que las traes por nacimiento, pero que ya actualmente la medicina en el área ortopédica muy avanzada, hay suelas, hay plantillas que se adaptan para que tú puedas realizar alguna actividad física. Pero ¿qué pasa? No estamos acostumbrados a que cuando empezamos a hacer una actividad deportiva no acostumbramos primero a ir a ver a un médico, a hacernos algunos exámenes, algunas pruebas sobre todo ortopédicas, ver cómo está la alineación de nuestras piernas, la planta del pie, porque eso nos ayudaría a prevenir en un futuro lesiones. En este caso, una vez que usted maneja, doctora, creo que es muy importante lo que la doctora comenta, realizar ese tipo de revisión en los jóvenes y también algo muy importante, los calzados que venden de cada jugador, de alguna manera se lo diseñan a su forma. Eso también va a generar una situación en el joven que vaya a practicar el deporte. Claro, como comenta, la exploración física de cada paciente es muy importante, desde cómo tiene su postura, cómo camina, cómo están juntas sus rodillas, sus pies, si tiene pie plano o no lo tiene, es muy importante para la utilización de su calzado. Hay pacientes o jugadores que utilizan calzados muy grandes y no apropiados y eso también le provoca lesiones. Entonces, no estamos acostumbrados a una revisión previa, a una exploración adecuada para iniciar algún deporte. Vamos a ir nada más, iniciamos un deporte sin prevención. La prevención es muy importante. Creo que también hacerle hincapié a las personas que cuando tengan la visión como tal de empezar o de incursionar de manera tal vez profesional o que quieran estar más pegado a un deporte, hay que cuidar muchos, muchos aspectos de nuestro mismo organismo. En el caso del fútbol, el vendaje. Hay jóvenes que tampoco se vendan. Creo que a veces eso es una parte muy importante. Yo en el poco tiempo que jugué fútbol, puedo agradecer aquí un vendaje, tal vez no el idóneo, pero gracias a ese vendaje, a una venda buena, varias veces me evité algún tipo de lesión. Esto es también algo muy importante que se debe manejar. Fíjese que la empresa donde estamos es una empresa joven que estamos tratando de enseñarle a nuestros jóvenes desde muy temprana edad ese tipo de medidas preventivas. El vendaje, el vendaje funcional. Hay varios tipos de vendajes, pero tiene usted razón. Eso no estamos acostumbrados. Es nuestra cultura. Diría usted, la mayor parte de los jóvenes que van a jugar y sin calentar, sin flexibilidad, y mucho menos un vendaje. Entonces, nosotros procuramos tratar de tomar estas medidas preventivas en nuestras fuerzas básicas y sobre todo a nivel profesional, básico el vendaje. Nosotros, estoy yo a cargo ahorita de la tercera división profesional, básico, jugador que no llega vendado, jugador que no utiliza espinilleras, jugadores que no entrenan. Entonces, ya en el caso de las fuerzas básicas, eso es lo que estamos tratando de implementar, ese tipo de enseñanza primero a nuestros jugadores para que en un futuro no tengan estos problemas. Como tal, siempre en el programa Médico de Cabecera el objetivo es generar una prevención. O sea, es cierto, ustedes pueden atender la lesión más grave y la van a llevar a un buen término, un buen tratamiento. Pero lo importante es esto, evitar ese tipo de lesiones. Que es cierto que ustedes representan un equipo de fútbol profesional, pero allá de aquel lado de la televisión, la gente que practica el deporte como tal, debe de cuidarse también. Y si evitamos esta parte de lastimarnos, ¿cómo? Con un buen calentamiento, un buen estiramiento y estas medidas que ustedes están manejando, la situación de problemas que vamos a tener, pues van a ser mucho menos, ¿no? Como tal. Hablar de este tipo de medidas que ustedes toman, ¿cómo sería el vendaje? ¿Qué tiempo hay que vendarlo? ¿Tiene, no sé, algún lugar ustedes donde se puedan comunicar? Para tal vez hacerle ese seguimiento, esa sugerencia a la persona que está ahí en casa que quisiera saber de ese tipo de vendaje, porque puedo decir que yo he practicado y no sé ese tipo de vendaje. ¿Algún teléfono donde los pueden encontrar ustedes para alguna consulta que quisieran hacerles? Claro. Yo ahorita les proporciono mi número de teléfono, pero por lo regular el más utilizado, el más común, el que la mayor parte lo conoce, es el vendaje en ocho. El vendaje en ocho. Se recomienda que este tipo de vendaje sea con una venda de 10 centímetros, iniciar de la parte distal, de la parte de la punta de los pies hacia arriba, que cubra por lo regular la mayor parte de la pierna, de la pierna, y que no apriete, que no comprima, que sea una compresión adecuada. Hasta eso hay determinado estiramiento que uno le debe de dar, pero que el más común y que la mayor parte lo debe de saber es el vendaje en ocho. Ya cualquier duda o comentario, ya ahorita les proporcionamos nuestro número. Y también hacerles saber que una venda nueva por partido, porque a veces la lavamos, la utilizamos y ya no es lo mismo. No, o que pasan que la misma venda la tienen por 15 días, y por lo regular déjeme decirle que una venda común de las que venden en las farmacias, es para una, una sola ocasión, y a veces vemos que son por 15 días y la siguen utilizando, y ahí ya no tiene el mismo beneficio, ya no, o sea, ya no cumple su función. Hablar de otro tipo de lesiones más frecuentes que encuentran ustedes, ¿qué otra parte de las torceduras de tobillo, la rodilla, lo que son los desgarros, qué otro tipo de lesiones ven ustedes tan comúnmente en el área que ustedes manejan? Fíjese que lo muy común es a nivel de la articulación de la rodilla, a nivel de la articulación de rodilla, el tipo de ejercicio que realizan nuestros jugadores, sobre todo, son movimientos repetitivos, siempre, todos los días, todos los días, todos los días, entonces una de las lesiones también frecuentes son los de los, sus ligamentos, tanto los laterales, tanto externo como interno, y ya muy, muy poco frecuente es, este, los anteriores, tanto el cruzado anterior como el cruzado posterior, pero que ahí sí ya el tratamiento es de otro tipo, en donde ya se requiere el traumatólogo, el especialista, es quirúrgico por lo regular. En este caso, para prevenir ese tipo de lesiones, ¿algún síntoma que presente el jugador como tal, ya sea de manera profesional o de manera llanera, en este tipo de lesiones para poderla prevenir? Principalmente nos manifiestan dolor e inflamación. Si ustedes están practicando algún deporte y al realizar algún movimiento específico, hay dolor tanto en las partes laterales de la rodilla, como en la parte anterior, o bien un síntoma muy frecuente de alguna patología a nivel de rodilla, es que llegan y nos dicen, doctora, ¿sabe qué? Siento que la rodilla está, ellos nos mencionan, está floja, siento que se me va, siento que la rodilla no me queda fija, no me queda estable. O sea, siento que al momento de caminar, al momento de hacer algún movimiento, siento que la rodilla se me va para adelante, se me va para un lado o bien hacia atrás. O sea, ese síntoma es característico de alguna lesión, de algún ligamento a nivel de rodilla. E inmediatamente sientan esa sensación, no nada más en rodilla, sino también en tobillo, que sientan, no, no lo siento firme, siento que al momento de pisar, pum, se me hace del lado. Es inestabilidad y es una lesión de ligamento. Y eso muchos no lo percatan, pero inmediatamente tengan esa sensación de inestabilidad, acudir al médico para que se les haga una revisión. Creo que es muy importante este punto, debido a que lo dejamos pasar simplemente. Y en el caso del fútbol, a veces un encontronazo, un taponazo con la pelota, nos genera problemas en la rodilla. Y lo dejamos pasar. Y creo que esto va haciendo que poco a poco se vaya haciendo más grave la lesión. Y la juventud, me dijo una vez un médico, es muy buena, pero también se va. Y cuando esta juventud, o los músculos como tal, no tienen esa elasticidad, pues resulta posteriormente que hay una lesión más grave. Y como usted comentaba, las de rodilla comentan que a veces es más difícil de restaurar o de reparar. Y pues eso va a hacer a que de alguna manera uno se aleje del deporte que uno practica. En este caso, ¿algún ejercicio que ustedes sugieran al público como tal para evitar ese tipo de lesiones? ¿Cómo se haría? Díjese que uno de los ejercicios básicos es el fortalecimiento. ¿Cómo hacen ese fortalecimiento? Puede que quien no tenga acceso a algún gimnasio en donde se les ponga algún plan de entrenamiento, de fortalecimiento de todos los músculos, tanto anteriores como posteriores, tanto de pierna como de muslo. Eso es algo que te va a favorecer la prevención, fortalecer los músculos y la prevención. Vamos a ir a un corte para cerrar el programa. Vamos a regresar desde el último bloque. Vamos a mencionar este tipo de ejercicios que usted comenta, ya sea para rodilla o para evitar cualquier tipo de lesión, porque creo que es algo muy importante que nuestro público debe saber. Vamos a ir a un corte, amigos, y en un momento regresamos. ¡Gracias!